Hola, hola, hola. Bueno, nos encontramos desde aquí, desde el encuentro de colectividades, la segunda edición, con un colombiano que vino, obviamente, a representar a Colombia entre las comunidades que tenemos hoy presente aquí. Y queremos conocer más, porque nuestro objetivo es promover el turismo, promover la cultura. Y hoy queremos conocer qué nos brinda Colombia. Bienvenido, Javier. Gracias. Nosotros no tenemos estaciones en Colombia. Tenemos un clima tropical, estamos sobre la línea ecuatorial, tenemos todos los climas durante todo el año. Bogotá, que es nuestra capital, con un clima de 14, 16 grados durante todo el año. Pero a media hora tenemos Melgar, donde siempre vamos a tener un verano todo el año, 32, 34 grados permanente. Tenemos costas, unas playas hermosas, playas hermosas, playas lindas sobre el mar Pacífico y sobre el Caribe. Tenemos islas, las islas de San Andrés y Providencia, que es el mar de los siete mares, de los siete colores. Cartagena de Indias, que es la más famosa. ¿Por qué es famosa? Por sus playas, por su gente. Y cerca a Cartagena tenemos las islas del Rosario. Son 122 islotes, con unos colores del mar hermosos, porque es coralino. Todo coral lo que está bajo ese suelo. Bueno, además de los atractivos que nos estás comentando, también tienen una comida muy especial, tienen menús que se identifica específicamente con Colombia, por ejemplo. Nosotros tenemos por cada región platos típicos. En Bogotá tenemos tamal, el chocolate santafereño y la almohábana. Y el ajiaco santafereño. De igual forma tenemos en Antioquia, plato típico de la bandeja paisa. Y se complementa con una buena taza de mazamorra, con panela raspada o bocadillo de leña. Para el interior, más hacia el valle, tenemos un plato típico que estábamos hablando ahorita, que es el sancocho de gallina. Tenemos platos típicos también en el valle, el tamal bayuno, el manjar blanco. El manjar blanco es un dulce de leche, dulce de leche y azúcar solamente. Bueno, para el tolima tenemos lo que es la lechona tolimense, tamal tolimense. Para los santanderes tenemos la pipitoria, que es un preparado que se hace de las vísceras del cordero. Para lo que es la costa caribe tenemos el arroz con coco. Has mencionado una cantidad, por ejemplo, de comidas y de lugares donde uno puede ir a disfrutar. ¿Y los precios qué tal? Los precios para viajar en Colombia son accesibles. Hay temporadas donde se consigue un pasaje aéreo, ida y regreso a Colombia a 390, 400 dólares. La ventaja es que el paraguayo cuando llega a Colombia no necesita pasaporte, solamente con la cédula puede entrar. ¿Argentina también? Sí, también, lógico. Eso es importante saber porque es un trámite menos y una facilidad más. Porque somos países hermanos. Colombia es un país mágico, realmente mágico. Su gente al paraguayo y a todo el mundo lo reciben bien. Hay mucho por visitar, mucho por conocer. Colombia es un potencial turístico. Tenemos unas playas hermosas que son prácticamente casi que vírgenes, podríamos decir. En Córdoba tenemos una que es la playa de Puerto Escondido, donde todavía no ha entrado la mano del hombre directamente y son unas arenas blancas. ¿Está en estado natural aún? Sí, casi, casi. Todavía ya se ve la mano del hombre, pero muy poco. Queremos agradecerte Javier, pero te comprometemos además, además de seguir trabajando dentro de la industria turística con los colombianos, también para que participe de nuestro programa Cocina y Compañía en algún momento. Claro, con mucho gusto. Les podemos preparar sancocho de gallina, patacón con carne desmechada, arepa de huevo, arepa rellena, arepa con queso. Basta de arepa, vamos a un corte. Gracias Javier, gracias Javier. Con mucho gusto y en Colombia lo esperamos.